De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Hemos salido adelante en las dificultades? Sí ¿Siguen las dificultades? Sí Pero yo lo he tomado de otra forma Señor, me ha fortalecido Y hemos salido Hemos ayudado a otros que están en la dificultad Pero están desmoronados Así que no se nos olvide ¿De dónde sacamos la fortaleza? De acá pues De esta palabra maravillosa Y veamos hoy día Vamos a tener un cuentito Por ahí que me han dicho Hermana, tanto tiempo que no ve esas hojitas Que nos gustan, que nos ayudan Pero obediente Aquí estamos Pero primero vamos a sacar la palabra Que nos dice lo siguiente Que es Santiago 4, 16, 17 Pero no se enorgullezcan de sus insolencias Sin darse cuenta de que tal actitud es reprochable Por tanto, el que sabe hacer el bien Y no lo hace, comete pecado Palabra de Dios ¿Cómo que el que no lo hace? Comete pecado Aquí está el pecado de omisión Ese pecado que pudiendo hacer el bien Por comodidad Por flojera Ah, por el que dirá No hago las cosas ¿Ya? Así que por lo tanto El que sabe hacer el bien Hay que hacerlo Ahí donde estás Si hacer el bien es a lo mejor Un llamado para ayudar a la persona A lo mejor es Ahí A contestar bien A darle un tiempito A la persona Que lo único que quiere es que Tú la escuches Y ese El que tú la hayas escuchado Ha sacado su peso Y a lo mejor Ha tomado una decisión terrible Y no la toma Porque se desahogó La escucharon ¿Ya? Y veamos Este cuento Que es una enseñanza Pero creo que vale la pena Cuento del diablo chico Como subtítulo Omisión Con la falta de amor Lucifer Manda a todos sus Diablos Con distintas misiones Y que deben venir A rendirle cuenta Lucifer Frenseño Y dijo que Para él Cinco almas Eran muy pocas Y Este diablo Le dice Era gente De la iglesia Difícil Pero finalmente Encontré Su lado flaco Me metí en ellas Por el orgullo Y las cinco Cayeron Está bien Dijo el jefe Que venga el otro El otro Dice A nueve Los llevé Al infierno Gracias A que los había Inducido la droga Así fueron pasando Cada uno El alcohol La avaricia Los llevaba Al infierno Había entre ellos Uno que esperaba Su turno Y cuando llega La gran cosecha En el carnaval De río Se había llevado A cincuenta Al mal infierno De un solo tirón Con toda tranquilidad Aplausos Y felicitaciones Cuando todo Parecía acabar Viene uno Dice Bueno Yo por traje Quinientas almas Al infierno Estupor general Quinientas almas De nuevo Que pecado Inventaste Que les Induciste a hacer Y el diablo Contesta Nada Pero como que nada A ver Todos en silencio Si yo Adivinaba La intención De una mujer De ir a misa Y confesarse Le soplaba Al oído No hagas nada Si intuía Que iba a visitar Algún enfermo Le soplaba No hagas nada Si su marido Y padre de familia Estaba en el hogar Gastándose el sueldo Con los amigos Y le removía La conciencia Le soplaba Al oído No hagas nada Si los veías Desconforme Con su vida Desperdiciando Tiempo En tonteras Le soplaba Al oído No hagas nada Y así Etcétera Etcétera Yo me traje Estos 500 Solo Instántulos A no hacer Nada Estamos en esa parada Parece que sí Así que A actuar Y fuera El pecado De omisión Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Te abro al fin Te abro al fin Amame Amame Señor Amame Señor Quiero recibir Amame Señor Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti En ti Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Amén.